La segunda reunión plenaria de síndicos y regidores El coordinador de los regidores del Partido Acción Nacional a nivel nacional Además también nos acompañó el regidor de Querétaro, nuestro amigo Felipe Macías También dando su conferencia, dando esos consejos y esa formación Compartiendo sus experiencias como regidor en Querétaro con todos nosotros como regidores aquí en Sonora Que debemos de seguir trabajando, siempre buscando el bien común Siempre cercano a la gente, esos fueron esos mensajes apropiados para estos tiempos Y al igual también que es lo que estamos haciendo aquí en Sonora Todos los regidores y todos los síndicos del Partido Acción Nacional Ese es nuestro objetivo, el estar con ese ánimo, con ese ímpetu de trabajar siempre cercano a la gente Nosotros somos los voceros, somos los que llevamos esa voz a los cabildos Y estamos representando a todos los ciudadanos Entonces pues la verdad que fue una mañana muy nutrida, fue una mañana muy contentos Por estar muy bien acompañados por nuestro coordinador y nuestro regidor Y además comentarles que fue nuestra primera reunión con nuestro presidente del Comité Directivo Estatal Con David Galván, nos estuvo acompañando, también estuvo nuestra secretaria general Alejandra López Noriega También estamos muy contentos porque compartieron con nosotros esta mañana El coordinador de los diputados, el licenciado Moisés También estuvo con nosotros las diputadas Célida Estuvieron también Angélica y Lina Estuvieron aquí con nosotros, con los síndicos y los regidores Y les agradecemos de verdad que estén esta mañana aquí con nosotros E igual escuchando a los regidores E igual compartiendo las experiencias de ellos como diputados Y cómo nos pueden orientar a todos nosotros en nuestro trabajo Agradecemos enormemente también a nuestro presidente del municipio de Guaymas Al licenciado Lorenzo de Cima Además también al presidente del Comité Municipal del PAN A David Kiami, a ambos la verdad que sin la ayuda de ellos no hubiera sido esto posible Les agradecemos esa hospitalidad y todo el apoyo brindado para que este bonito evento se llevara a cabo Agradecemos la visita de todos los regidores que se dieron cita de las diferentes regiones del estado de Sonora A todos los compañeros regidores y síndicos Les seguimos haciendo el llamado y la invitación de que trabajemos muy fuerte De que no bajemos la guardia Que sigamos en nuestros municipios representando a los ciudadanos Sí se puede, se puede cuando lo trabajamos en unidad, cuando lo trabajamos en fortaleza De verdad somos un gran equipo de síndicos y regidores Aquí estamos y vamos a seguir con estas capacitaciones, con estas formaciones Que de verdad son muy importantes, son básicas para el trabajo que estamos desarrollando en todos los municipios Muchas gracias, en Sonora se puede, sí se puede, claro que se puede